¡Suscríbete al canal! 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 2 3 4 4 5 5 6 7 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 25 25 26 26 27 27 28 25 25 25 25 26 27 27 28 28 25 25 27 27 27 27 27 28 28 So, yo hago esto, tú, lo, sí. Ahora, su. Baneca y lebo, no neca no na, no neca ni bo. So, no, si yo baneca y lebo, no neca no na, no neca ni bo. Lebo, ná, vó. So, yo hago esto, bó, ná, vó. So, yo hago esto, bó, ná, vó. So, yo hago esto, yo hago esto, no, vó. So, yo hago esto, sú, thá, rá, vó, cú, rá, vó, sí, bó, ná, vó. So, yo hago esto. Sú, thá, cú, sí, bón, aos. Aquí digo, lú, tú, thá, cú, sí, bón, aos. Pero lebo, no, yo, ya. Teo, ya. Ahora, lebo, lo pahale, lebo, lebo, lebo. No, no, no. ¿Va? 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 Vá. Qusum tulsi. U. ¿Va? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la cosa que su te yo muo o rani su te yo muo o rani aciracupo one de tan pu danone de cari su te yo one de tan pu one de tan y a le cu ly sa dos yo cu ly aciracupo one de tan guo no 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 y la y 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